Un país-isla para disfrutar de los placeres de la vida. Vamos a comer bien, chipriota. La comida está muy rica. Aquí, ¿qué hay de todo? Paella, patatas alioli, empanadilla. Crema de sésamo. Crema de huevas de salmón. Aquí como que he ganado 25 kilos. Españoles en el mundo, Chipre. El martes a las 10 y media en La Uno.